Muy cerca del Parque de los Olmos en el municipio de Tuluá, al respecto frente a este hecho de sangre se ha pronunciado la Policía Nacional en Tuluá. Hasta el momento la víctima ha sido identificada como Gil Grisales José Fraín, de 40 años de edad, se dedicaba a lavar motocicletas en un establecimiento como tal, seguro que se tiene entendido y las labores de vecindario que se han realizado en el lugar es que llegaron dos sujetos en una motocicleta negra, al parecer X y sin intermediar palabras lo ultimaron. Teniente, esta persona que ha sido ultimada tenía antecedentes, ¿se conoce algo de esta? Tiene cuatro anotaciones por estos pacientes, es lo que se logra verificar con Policía Judicial de la Policía Nacional. Sobre sus victimarios, ¿algunas pistas? ¿Sabe algo de cámaras de seguridad en el sector? Se está verificando cámaras correspondientes al sector, se están haciendo labores correspondientes con Policía Judicial para ubicar estos posibles responsables de estos hechos. ¿Se sabe, Teniente, si había hablado de amenazas en contra de su vida? Se habló con gente que lo conoce y gente muy cercana a él y me manifestaron que hasta el momento no había recibido ninguna amenaza. ¿Vive cerca del sector donde fue ultimado, Teniente? Efectivamente, vive cerca del sector donde fue ultimado y donde realizaba su trabajo. Esta es la información de última hora que se presenta en el municipio de Tuluá. Continuemos con la programación actual de nuestro canal Teleuro Producciones.